Hola, hola mis amores, familia olfativa del canal. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. En vísperas de fin de año estaremos compartiendo un colaborativo Gonzalo del canal Gonzel Parfum desde Argentina. Es un gran amigo, me ha apoyado desde siempre. Gracias Gonzalo, te tengo muchísimo cariño y también a mi gente de Argentina. No se pierdan en esto. Bueno, traemos fragancias para despedir el año, son comerciales. En uno o dos casos tenemos fragancias para hombres, pero en su mayoría son femeninas, las que comparto. En el canal de Gonzalo encontrarán quizás algo más masculino, pero también hay femeninas. Dejo su video aquí debajo en la cajita de información. Por favor, vayan a apoyarlo, creo que se lo merece con creces. Y dicho esto, vamos a acomodarnos y a comenzar con este top del día de hoy. Estoy muy bling bling, ¿verdad? Bueno, se presta porque estamos casi despidiendo este 2022. Vamos a empezar. Bueno, el primer aroma que voy a sacar hoy es uno que me parece extraordinario para celebrar. Es notorio, es dulce, es vivo, muy floral blanco y se trata de Dior Addict. Addict, uno de mis perfumes favoritos de todos los tiempos, mis amores. Esto lleva un toque de Hasmin Sandbag, flor de azar del naranjo. Lleva un toque también de hojas de mandarina. Dios mío, qué vainilla tan espectacular, tan elegante y tan, pues, devoradora de cumplidos porque es un perfume que llama muchísimo la atención. Este es el Flanker del 2014. Es un tumba gobierno en mí. Y bueno, a veces me da pena usarlo porque no puedo llevarlo todo el tiempo. Es que estoy tumbando mascarilla y asustando, asustando gente. Bueno, vamos a continuar con uno que te voy a sugerir si en tu país está en época de verano, por supuesto. Aquí te traigo una opción muy rica, fresca, pero a la vez es notoria y es muy duradera. Tenemos reseña de Eau Ginger, de Twiggy, de la casa Hermes, la cual es una fusión de flor de jengibre. Tenemos jengibre azucarado, peonía, una nota amaderada aquí también de cedro. Es un perfume definitivamente para hacerte notar. O sea, para destacarte, es muy, muy llamativo, ya lo digo, y se presta para también climas cálidos. Así que lo recomiendo un montón. Ese toque que tiene como de jengibre, pero es un jengibre muy empolvado. Es un jengibre dulce que me huele hasta jabón. Bueno, es riquísimo. Es un perfume muy hermoso y por eso está en la posición 2 del día de hoy. Vamos a seguir con el número 3, que es de la casa Cayali. Este es un ámbar divino. Es el invite only ámbar 23 de esta casa. Ay, Dios mío, qué perfume más espectacular. Quienes lo conozcan, por favor, aquí debajo en los comentarios, levanten las manos y háganse sentir. Déjense sentir. Es un perfume que lleva una nota así dulce, como especiada. Tenemos también aquí tabaco, un toque amaderado, ahumado, ambarado. Es una delicia. Yo diría que este está entre mis primeros puestos de Cayali. De la casa Cayali es uno de mis grandes favoritos. También me gusta mucho el Pink Diamond o ¿cómo se llama? Sweet Diamond Pink Pepper. Me enredo porque es que me fascina y me lo puse el año pasado para el 31. Pero este año, señores, denle una miradita a este. Invite only. Esto es con invitación. Esto es VIP. Bueno, vamos a seguir porque estoy sumamente contenta de presentarles una fragancia sumamente económica. Si no tienes mucho presupuesto, dale una miradita a esta de Adam Levine, que es el fam o poor woman. Bueno, el que está dirigido a mujeres. No es un perfume gourmand, como me gustan a mí generalmente dulzones, así que te dan un apretón, un abrazo cálido. No, pero es una fragancia que lleva un toque de sándalo australiano. Es así como de la vieja guardia este perfume. Y tú verás las notas y vas a encontrar vainilla y especias. Pero no es un perfume muy dulce, quiero decirles. Es muy, muy amaderado. Al estilo de los años 90, 80, 90. Es un retro style, pero les voy a decir que a mí me ha sorprendido desde siempre. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo aquí para pasar al próximo. Arroz con mango. Qué fragancia que me costó, creo que fueron 10 euros. Y no me lo puedo creer. Esto fue un robo, un robo armado. Vamos a continuar con la número 5 de hoy, que es un gran, gran favorito de la casa Givenchy. Ange au demón. Ángel au demonio. Este es un perfume tan especial para mí porque cada vez que veo las notas digo, Dios mío, pero qué es lo que sale aquí tan bello, tan misterioso, oscuro, balsámico. Lleva azucena, lleva palo de rosa, musco de roble, azafrán, haba tonka, orquídea. Son unas flores así, muy bien mezcladas. Es un perfume espectacular. No es demasiado empalagoso, dulce. Es sensual. Este es, si tú tienes tu plan B para el 31 de diciembre. Si tienes tu plan B, mira, este es un perfume muy, muy espectacular, magnífico, afrodisíaco. Ya lo dije, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a uno ahora de la casa Boucheron, que me encanta y es de los nuevos lanzamientos. Yo creo que de este año 2022 tenemos reseña y este es el 4, 4 Iconic. Bueno, esta es una fragancia que está basada en flores blancas como el nardo. El nardo es el gran protagonista. Lleva jengibre, lleva pimienta rosa, es un perfume que lleva un toque de patchouli en su secado. En muchas personas resalta el patchouli, en mí lamentablemente no, pero lo disfruto un montón porque son unos nardos, yo diría que casi animálicos los que hay aquí. Qué aroma tan espectacular, sensual, es atrayente y es un perfume digno para ser llevado en celebraciones, fiestas de fin de año. Míralo, que tampoco es tan mal de precio, por lo menos aquí, de este lado del charco, en Europa, no sale tan caro. Y es excepcional, señores. Vamos a continuar ahora. Ya vamos por el número 7 y último. Y aquí tengo dos opciones. Quería sacar el Sea Intense del 2021, que es uno de mis perfumes favoritos, con ese toque de grosellas, de benjui, que tiene la fragancia floral y también dulce, pero se va por el lado, no sé, ambarado, cálido. Bueno, también tengo por aquí el Chalimar Filtre, que es una fragancia con ese toque de iris, bálsamo, que tiene también la fragancia. La siento sumamente rica, algo cítrica, pero elegante. Es también, no sé, como animálica, si llevara un toquecito suave, muy suave y magnético de cuero. Pero no les voy a meter las fragancias entre ceja y ceja. Ustedes tienen que elegir la suya. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios qué se van a poner para el 31. Algunos sí ya tienen más o menos una idea para despedir el año 2022. Para los hombres, tengo una fragancia muy rica de la Casa Louis Cardin. También está por el canal. Y esta es Sacred. ¿Por qué saqué Sacred? Porque últimamente estoy muy chocolatosa. Yo estoy demasiado empalagosa. Y esta es mi opción para los hombres e incluso para las mujeres que quieran llevarlo. Es una fragancia que lleva notas achocolatadas, almizcladas, lleva ámbar, notas atalcadas, caramelo. Y yo creo que aquí la gran diferencia con esa toque de chocolate, la hacen los tipos de almizcle que lleva la fragancia. Porque lleva blanco y lleva también almizcle negro. Qué preciosidad. Una fragancia árabe de origen, quiero decir, que se hace sentir. Que como que revoltea a las avispas. Es un perfume bellísimo. A mí me gusta, para mí personalmente, pero también a mi marido le encanta. Así que te invito a mirarlo, que no está mal de precio. Y además, si está ya dentro de tu colección, échale mano y póntelo. Pero úsalo. Sácale partido. Aquí vamos a concluir, amores del canal. Gracias por verme y por haberme acompañado. También, como les dije al principio del video, pásense por el canal de Gonzalo. Que tiene cosas especiales también que mostrarles. Sigan lo que es muy buena persona. Es muy buen muchacho Gonzalo. Y bueno, un saludo para él y para Marcela, su mamá. Que seguro van a pasarse por aquí a ver el video. Bueno, yo espero. Gracias a todos. ¡Feliz fin de año e inicio del 2023! Que venga este año con buen pie y con más perfumes buenos. Perfumes ricos que probar y llevar. Nos vemos en el siguiente, mis amores. Si Dios quiere, un beso enorme. ¡Feliz año nuevo! 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 ¡Feliz año nuevo!